Hey, ¿sabes qué es Build Up? ¿Un programa de tele? ¿Un nuevo plan económico? No, Build Up son los residuos que se acumulan en tu cabello. ¿Y qué hago? Usa Pure 2 en 1 by Silkens, el único que no te deja Build Up, o sea residuos, y le devuelve a tu cabello su volumen y vitalidad natural. Nuevo shampoo Pure 2 en 1 by Silkens. Que no te metan cosas raras en la cabeza.